El músico argentino de 55 años, Gustavo Cerati, falleció tras pasar 4 años en estado de coma. El líder de Sodasterio estaba internado en una clínica en Buenos Aires desde octubre de 2010, luego de sufrir un accidente cerebrovascular tras un concierto en Caracas. El cantautor falleció de un paro respiratorio y será velado en la legislatura de la capital argentina, según se informó en su sitio oficial de Facebook. Cerati fue vocalista de la banda Sodasterio, que se separó en 1997, y después de 10 años de silencio se reunieron para realizar una gira retrospectiva llamada Me Verás Volver. El músico también destacó por su carrera como solista. Cuando sufrió el derrame en Venezuela, se encontraba promocionando el disco que ahora contiene sus últimas canciones, Fuerza Natural. Gracias, Totales.